¿Cómo va? ¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien? Espero que estén geniales. Bienvenidos a esta sección que es Hablando Dibujo, el nombre menos creativo para este tipo de secciones que hay en el mundo. Pero bueno, creo que se explica perfectamente qué vamos a hacer a continuación. Como saben, son charlas con distintos artistas de distintas índoles y características, las cuales estamos transmitiendo en Twitch en este momento, los que están ahí en el chat. Después queda subido a YouTube y en formato audio en sus plataformas de podcast favoritas. La que quieran va a estar ahí también. Siempre agradeciendo a la gente de XP-Pen, que auspicia este espacio. Y obviamente al invitado de hoy, un genio total que con toda la buena onda del mundo dijo ¿Querés charlar? Vamos a charlar sin ningún problema. El señor Amankai, que ahora vamos a presentar y vamos a charlar un montón con él, dibujante de cómics del país vecino de Chile. Vamos a ver si la situación técnica está toda bien armada y no tenemos ningún problema de audio ni nada similar. Así que ahí lo tenemos en pantalla y ya creo que tenés voz. Amankai. ¿Cómo andás? ¿Me ven? Hola, hola. ¿Todo bien, Seba? ¿Qué tal? Gracias por invitarme al live. ¿Se escucha todo bien? Yo lo escucho bien. A ver la gente de chat si quiere ayudar. Yo creo que se escucha perfecto porque acá yo veo que se mueven las barritas, así que debería estar todo más que bien. Amankai, Nahuelpan, acá con nosotros de Chile. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Todo bien, todo bien. Todo tranquilo por acá. Bueno, en pandemia como todo el resto del mundo encerrado, pero en general al margen de eso todo bien. Ya es parte de nuestra normalidad y nosotros los que estamos sentados dibujando todo el día medio que lo sufrimos un poquitito menos que el resto. Sí, afortunadamente estuvimos entrenados, entrenamos toda nuestra vida para este momento de estar encerrado en la casa. Pero sí, igual se echa de menos la libertad de decidir cuándo quieres salir y cuándo no, porque acá en Temuco ahora mismo estamos en cuarentena. Mirá. Está bastante restringido el libre tránsito, el tema de los fines de semana. Yo acá en Temuco llevamos ya no sé cuántos meses de que los fines de semana no se puede hacer nada. Y en la semana hemos ido variando de una fase en que permiten abrir cosas y después cierran de nuevo todo y después vuelven a abrir y después vuelven a cerrar. Pero ya ha sido constante que los fines de semana han estado así, pero en cuarentena hace ya no cuántos meses, entonces igual se echa de menos salir libremente y no tener que tener el permiso o algo. El contacto humano. Acá estamos un poquito más tranqui, pero yo creo que va a durar poco. Están muy confiados y va a explotar. Pero bueno, esperemos que no, esperemos que me confunda y que salgamos todos victoriosos. Y ojalá, ojalá, porque acá igual acá en Chile están bastante tranquilos y confiados. En las vacaciones la gente salió y todo lo demás y ahora ya en marzo se disparó y de nuevo estamos confinados a la cuarentena. Así que ojalá que, bueno, ahora con el tema de las vacunas y todo eso empiece a tranquilizarse un poco más el tema. Esperemos que sí, esperemos que sí. Viene a poco lento acá en Latinoamérica, pero viene, que ya es importante. Sí, sí. Bueno, tengo unas preguntas anotadas. Obviamente, como te dije por el chat donde hablamos, esto es libre. Podemos charlar de lo que querramos, obviamente, relacionado al cómic, para no irnos para cualquier lado. Pero no es una entrevista, no sé entrevistar, no soy entrevistador, soy dibujante igual que vos. Con un poco menos de experiencia, arranqué un poco más tarde, pero charla entre dibujantes. Te quería preguntar, acá en Argentina, porque sé que arrancaste con, laburando allá en Chile, hace unos años, y no tengo idea cómo es la industria del cómic en Chile. Acá en Argentina es un país muy lindo, es hermoso, pero es 100% a pulmón. O sea, acá no se ve un mango, es todo pagando nosotros para que salgan los cómics. ¿Cómo es eso en Chile? ¿Hay algo? Acá es el mismo pulmón que se respira, que se usa para respirar. Básicamente, es una industria que ahora, recientemente, en los últimos años, ha vuelto a surgir con bastante más fuerza que antes. Hay un montón, una gran cantidad de editoriales, o gente que se ha atrevido con editoriales para publicar y sacar material de autores locales. Entonces, eso ha servido mucho para empezar a volver a poner el cómic y los realizadores chilenos en la vitrina para que el resto de la gente pueda ver lo que están haciendo. Porque por mucho tiempo, bueno, ha sido como una montaña rusa. Han habido épocas o determinados momentos o periodos donde ha sido bastante saludable el cómic nacional, después baja de nuevo, desaparece, después vuelve, y ahora está en un punto donde está empezando de nuevo a subir con buena calidad, tanto de la impresión como del arte mismo y de lo que se escribe. Pero, al margen de eso, siempre sigue siendo una industria que, si en Argentina es difícil, aquí es aún más, porque Argentina ya tiene una historia mucho mayor y más sólida de cómic argentino, que ha trascendido la frontera, no solo sudamericana, sino que europea y todo lo más. Y acá en Chile como que ahora recién se está empezando a volver a crear esa base sólida de un género, básicamente, y con qué identificar el cómic nacional. Pero hay mucho material, hay mucho creador muy bueno. Bueno, yo estuve viviendo fuera de Chile mucho tiempo, entonces volví recién como hace unos cuatro años, y ahí volví a reconectarme un poco con el cómic nacional. Y ahí, claro, me sorprendí gratamente del nivel del material que se está haciendo. Y lo bueno es que ahora hay muchos dibujantes chilenos que están empezando también a salir a Estados Unidos o a Europa. Y eso es algo que, bueno, antes no se veía tan a menudo. Si lo comparas con Argentina, por ejemplo, que ustedes llevan una historia ya de años y décadas desde que los dibujantes de Argentina se han logrado. Sí, sí, siempre hubo, hace mucho, eran unos pocos, era como un grupo selecto, una selección, pero sí, siempre hubo, no sé, diez, por lo menos ahí exponentes dando vueltas. Sí, sin duda. Pero está buenísimo, está buenísimo. Hay que juntar fuerzas alguna vez, romper las barreras, la cordillera, porque creo que tenemos talentos de los dos lados. Lo que no tenemos acá, que capaz ustedes tienen un poco mejor, es la economía, que no sé si está, no digo que sea la mejor del mundo de Chile, pero acá imprimir es como, no sé, hipotecar una casa prácticamente, imprimir un cómic. Sí, acá sigue siendo caro imprimir. Por ese motivo muchos cómics siguen siendo blanco y negro. Básicamente, yo diría que el 90% de lo que se saca acá blanco y negro, las editoriales ya un poco más sólidas desde el punto de vista económico, como, no sé, Random House o Editorial Planeta, por ejemplo, pueden darse, entre comillas, el lujo de imprimir a color. Pero aún así, por ejemplo, yo acabo de lanzar acá en Chile una novela gráfica que se llama Plandestino, que voy a aprovechar de mostrarla aquí para que la vean. Después vamos a hablar, esa la habías hecho primero para Black Mask, ¿o no? Exacto, para Estados Unidos. Y cuando volví a Chile tenía ganas de sacarla acá, pero la mayoría de las editoriales me decían que teníamos que sacarla en blanco y negro porque los costos eran muy altos. Y tuve la suerte de que me puse en contacto con Planeta y le gustó y pudimos sacarla a todo color. Pero aún así, por ejemplo, las copias, creo que esto se mandó a imprimir a Uruguay, si mal no me equivoco. Sí, Uruguay tiene buenas imprimidas, porque justamente les da la economía también un poco más. Acá tenemos una sola, creo, que es OVNI Press, que es la que hace cosas que tienen una potencia importante de impresiones, pero el resto sí, es todo muy complejo. Claro, claro, OVNI está sacando material para, bueno, los cómics que salen de DC y llegan acá a Chile. Claro, de OVNI, tal cual. Antes hacía los de Marvel, yo ahora creo que cambió, hay un par de licencias y hace los de... Ya. Y antes era, creo que era SD o algo así. Es SC, pero es una española que importaban acá los cómics, pero era de España. Ah, no, SC. No, pero hubo una época en que cambiaron el formato. Acá llegaron los cómics argentinos que eran como de un tamaño más pequeño. Son más pequeños. Acá en la cámara vos no ves justo porque están cortados, pero yo tengo ahí un montón que son en formato americano y acá los hacemos en A4 por un tema de los cortes que da mejor a nivel militar. Si no, tenés que tirar un pedazo de papel y es como un sacrilegio. Decía, hay toda una cosa rara acá con los formatos. Salió uno hace poco, Koda, que es un cómic también de afuera, que hizo Matías, no me acuerdo el apellido, un argentino, está buenísimo, lo tengo ahí. Y te das cuenta en la edición que lo tuvieron que meter ahí un poquito más de página para los costados para poder acotarlo. Pero bueno, cosa rara. ¿Cómo fue que llegaste a ser tu primer laburo? Si no me equivoco, estuve stalkeándote con entrevistas para tener información, obviamente. O sea, vi mucho tu laburo, pero quería ver un poco más de tu historia. Que llegaste a ser Hijos de P, que si no me equivoco es tu primera publicación en Chile. Efectivamente, Hijos de P fue lo primero que saqué oficialmente que se podía decir así como tengo un preso a todo color, que no fui yo el que fui a la fotocopiadora para sacar mis copias y vendérselas a mis amigos, sino que salió en los kioscos y a nivel nacional. Eso fue una editorial que se llamaba Caleuche Comics, que también, como te decía antes, en uno de estos periodos donde el cómic chileno tuvo un nuevo despertar, un auge, Caleuche fue una de esas etapas. Que levantó y después, bueno, no le fue muy bien y ya desapareció. Pero cuando empezaron a lanzar sus números, que era, bueno, era mensual, eran como de 30 páginas, entonces el formato era que tenían 3 historias distintas de 10 páginas cada número. Y se iban armando como la heavy metal o cosas así. La fierro, sí, todo ese tipo de cosas. Sí, claro, como la fierro. Entonces sacaron, bueno, empezaron a sacar números y se pusieron en contacto con gente de CAE Temuco, que hacía cómic, y uno de esas personas era un amigo mío que me comentó que estaban buscando talento y todo lo demás para incluir dentro de la historia de Caleuche. Y yo llevaba un tiempo ya desarrollando como este proyecto de hijos de P, es así como lo típico que uno hace cuando uno se dedica a esto, previo a dedicarse a esto, que es como tirar ideas y hacer como bocetos y lo cemartes cuando alguna vez hacer una historia y después se va a publicar. Entonces se dio la suerte de que yo justo estaba con esa idea en mente y me preguntaron si podía hacer una historia corta de 10 páginas, y yo hice como un pequeño prólogo. Y les gustó. Entonces me preguntaron si me interesaría sacar como un número especial de hijos de P porque se escapaba un poco por la temática que era un poco más, entre comillas, adulta, del enfoque que le estaban dando a la revista, que era como más familiar. Más amigable para los niños y todo lo demás. Hijo de P es básicamente de pandillas. Sí, sí, ya el nombre da entendido a que pasa algo. Entonces, claro, con el puro nombre ya como que descuadra un poco. Así es que lanzamos un número especial que fue como el número uno, que fue la primera historia, porque eran como seis historias. En un principio el plan era que fuesen seis números y cada número iba a contar una historia para después todas esas historias iban a entrelazarse al final. Lanzamos el primer número, después el segundo número, venía como parte de la numeración de Kaleuchi Comics y después el tercer número salió dividido entre distintos capítulos de Kaleuchi. Entonces al final yo descansé a contar tres historias de las seis. Y de ahí, ya después de unos meses, Kaleuchi tuvo un problema económico y no pudo seguir sustentando la producción masiva esta que estaban haciendo con los cómics y todo lo demás. Así que, bueno, la teoría desapareció y Hijo de P quedó ahí inconclusa. Vos tenés toda la historia ya en tu cabeza, ¿sabés cómo cerraba? Sí, sí. De hecho, mucha gente ahora que, bueno, que publiqué clandestino acá en Chile, que era lo primero que publicaba en español desde Hijo de P, mucha gente me ha preguntado si es que pretendo hacer algo con Hijo de Pedro, ¿no? Y la verdad es que tenía ganas de retomarlo años atrás, pero después, bueno, empecé a trabajar en DC y el tiempo ya desapareció. Entonces lo tengo ahí, tengo la historia terminada, me queda ponerme a dibujar las páginas solamente. Así que es un proyecto a largo plazo que, claro, que ojalá que en algún minuto pueda concretarse porque tengo muchas ganas de que la gente pueda leer el final de Rectorico. Qué buena onda, qué buena onda. Muy copado que lo primero que hayas hecho sea algo incluso de idea y guión tuyo. Sí, no, fue bien grato poder... Obviamente que eso fue, no sé, tenía 20 y tantos años, obviamente que uno, cuando está recién empezando, no es de lo más pulido que puede hacer. Entonces, ahora lo veo de nuevo y es como que, bueno, hay estos cambios que podría hacer aquí y allá, pero en general, claro, tuve la suerte de poder hacer eso y eso ya como que... Creo que ese fue como el punto en que dije, bueno, creo que en realidad voy a tener que enfocarme a que si esto es lo que quiero hacer, trabajar para empezar a tener material y ya dedicarme de lleno porque fue en la etapa en que ya había entrado a la universidad y como que mis intereses se habían abocado un poco más a lo que estaba estudiando. Como que ya me proyectaba a dedicarme a eso, que era, bueno, en este caso yo hice interior y todo lo demás, entonces como que estaba enfocado a eso, pero esto fue como volver a aprender esa chispita, esa mecha de... No sé, en realidad, esto es lo que siempre me gustó toda la vida. ¿Por qué no tratar de intentar hacer algo y si no, bueno, me dedico a lo que estudié, pero creo que había que darle una posibilidad... ¿Llegaste a ejercer de diseño de interior? Hice un par de proyectos, pero me desencanté rapidísimo porque acá me tocaban clientes que querían lo más barato posible el proyecto, entonces era como que... Ya no hay diseño, es economía de interior. Claro, ya, junté un par de tablas y ahí está la mesa. Claro, claro. Entonces, al final fue como que, no, ya, creo que voy a probar suerte y me tiro nomás con esto y si no me va bien, bueno, tendré que volver al otro, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero buenísimo que arrancaste de temprano. Veintipico es joven, es joven, así que... Sí, sí, sí. O sea, igual, igual, claro, cuando tenía 18, 17, veía las historias de algunos que habían empezado a esa edad, madureira o life, cosas así, como que uno a esa edad ya quería estar trabajando. Pero después te das cuenta que igual el tema de hacer cómic es una maduración bastante prolongada, es algo que va con el tiempo puliéndose, puliéndose, puliéndose y creo que viéndolo hacia atrás, el momento en el que empecé ya a trabajar más profesionalmente esto fue el momento de go, porque era cuando estaba más preparado. Claro. Sí, sí, no sirve para mí forzarlo y cada uno obviamente tiene su historia y su momento. Yo lo veo a Jorge Jiménez que tiene mi edad y está dibujando Batman y yo digo, bueno, con suerte yo llevo a los 46 y va a haber un tipo a los 46 diciendo, mirá a Seba cómo dibuja y yo acá y no sé si va a llegar. Entonces, sí, cada uno tiene su historia. Sí, sí, en general, claro, en general por lo que me he dado cuenta igual, o sea, bueno, están los superestrella y los especiales como decía tú como Jorge Jiménez que a una edad más temprana ya revientan en popularidad y todo lo demás pero el promedio te das cuenta de que entre los 30 más o menos cuando ya es como un periodo de maduración y cuando estás al contrario de un futbolista por ejemplo que un futbolista a los 20 años tiene que estar en el take de su carrera el dibujante cómic como que va de poco puliendo, puliendo, puliendo hasta que llegas a un punto en que te sientes conforme aunque básicamente uno nunca está conforme porque siempre quiere hacerlo mejor pero llega un punto en que el nivel del trabajo que produce es un trabajo que te da la confianza y que básicamente estás haciendo bien la rega o el trabajo Sí, sí, totalmente ¿Cómo fue que empezaste a laburar para afuera? Fuiste a Canadá tengo entendido vos corregime si tiras fruta Sí ¿Cómo fue que pasaste de trabajar en Chile a decir qué otra japa afuera y qué hiciste y qué te recomendaron quién te enseñó quién te dijo qué hacer no te lo dijo nadie te mandaste solo toda la data que nos puedas compartir Sí, sin duda sin duda bueno, yo nací en Canadá mis papás son chilenos volvieron en los 90 y estudié acá y todo lo demás y bueno el colegio la universidad y siempre tenía como ese bichito de querer volver aunque sea para vivir un poco más allá y quizá no sé vivir lo que no pude vivir de pequeño y vivirlo ya más de gran ¿te fuiste para Chile muy eras muy chico o llegaste a vivir allá unos años? Llegué a Chile a los 6 años Ah bueno ok ya tenías un recuerdo de Canadá claro claro ya lo tenía como más consciente y era como como más como que tenía imágenes más más claras más que no sé como un año dos años entonces claro tenía una visión que era una visión obviamente marcada por la infancia era todo bueno entonces tenía como ese buen recuerdo de ese lugar entonces y coincidió con lo que te decía antes que estaba súper desencantado con el tema de diseño había terminado la carrera pero quería 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 como explorar otras facetas y acá en Chile hay una cosa que bueno en Argentina creo que también la hacen que se llaman los work and travel que la gente como que va a trabajar en los centros de esquí por una temporada mientras está estudiando entonces yo ahí tomé hice uno de esos y fui a trabajar a un centro de esquí que daba cerca de New York tuve la temporada de invierno y obviamente que eso lo hice planificando para al final de la temporada ir a la convención que en esa época se hacía en febrero la Comic Con en Nueva York la New York Comic Con claro en invierno con la nieve y todo lo más entonces fue como ok voy a tomarme este periodo de las vacaciones de invierno o sea de verano de acá del sur e invierno en el norte para ir allá para bueno trabajar juntar dinero y yo que sé y aprovechar de ir a la New York Comic Con para ver qué tal es a ver qué qué tal es la experiencia obviamente acá estando en Sudamérica uno no ha ido nunca a una convención de ese estilo entonces en cuanto entré fue como dices tú así me voló la cabeza y ahí ahí después de un par de horas de estar recorriendo y viendo el artistal y básicamente con los dibujantes y todo lo demás fue como que esas dudas que tenía previamente de si me si me atrevía o no a perseguir este sueño fue como que se activó por completo y fue como que ok aquí es donde quiero estar y esto es lo que quiero hacer entonces cuando volví a Chile junté dinero y bueno obviamente que lo que lo que estaba más cercano para mí era volverme a Canadá por el hecho de la facilidad de la nacionalidad y todo lo demás entonces no tenía que hacer mucho trámite así es que nada me fui a Canadá y me fui con las dos maletas que tenía y eso era básicamente tenía un pasaje de retorno por si acaso para seis meses y afortunadamente no lo ocupé me fui con el dinero que había juntado y allá salió básicamente de cero porque obviamente ayuda a tener la nacionalidad y todo lo demás pero no conocía a nadie o no conocía el rubro entonces nada y empezar a hacer contactos conocer gente y mi objetivo que era ir a las convenciones a Seattle que eran como las que estaban más cerca de Vancouver en esa época y después ya cuando tenía un poco más de dinero iba a New York a Chicago a San Diego y ahí ya hacer contactos 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 tu objetivo el mercado era el americano vos tenías base en Canadá pero todo para Estados Unidos ¿hay mercado de cómics en Canadá? hay mercado es bastante saludable pero no es comparable al mercado norte de Estados Unidos básicamente pero sí es que el mercado se hace más pequeño porque la mayoría de los creadores de Canadá trabajan directamente para Estados Unidos porque está al lado entonces como que no hay una frontera en ese sentido es como casi cae de cajón de que si hace cómics van a trabajar para Estados Unidos particularmente en Toronto por ejemplo que está ahí al lado de New York y todo lo demás bueno yo iba a ir sí contame no dale con lo de la la Comic Con de New York Comic Con que yo en teoría el año pasado iba a ir y nada COVID que iba con esa intención de que me pote la cabeza y nada y ahora tengo los pasajes para ir este año que dudo que se haga pero bueno dando un pasaje ahí de a caminar bueno creo que creo que para este año lo estaban pronosticando para finales del 2021 no sé si si eso irá a ser o no yo saqué el pasaje de la misma época que es en octubre creo que es y bueno si la hacen después la hacen después que vamos a hacer no pasa nada claro pero sí es una experiencia que creo que para los que dibujamos es clave con todos los que hablé que fueron me dijeron anda porque lo que decís vos no sin duda y de hecho más que cualquier otra New York en particular es muy buena porque se le da mucho espacio al dibujante al artist entonces es una muy buena convención para mí las favoritas son New York y Seattle porque Seattle también es una muy buena puede hacer muy buenas redes de contacto porque está como más cercano a los creadores más que San Diego por ejemplo que es una locura la gente anda pensando en cualquier otra cosa que los cómics entonces San Diego capaz es más marketing tal cual más cine más series más cultura pop que cómic en sí es decir acá pasa lo mismo acá tenemos la de Buenos Aires que es eso y la de Rosario que es como la de New York que es todo artista dibujo y todo eso de hecho el año pasado yo tenía pensado ir a la crackbang boom pero bueno por lo del COVID tampoco puede ir tenía muchas ganas de ir porque hace tiempo que estoy con las ganas de ir a Rosario lo bueno es que cuando termine esto vamos a estar todos con ahorros de COVID y con ganas vamos a estar todos de un lado al otro hacemos una combi y nos vamos todos los dibujantes a todas las convenciones del mundo y cosas así sí está buenísimo un montón de gente que ya tiene ganas de de ello extraer un montón las convenciones para mí son claves sí sin duda sin duda porque para nosotros que pasamos todo el día aquí solo básicamente dibujando es el momento en que podemos compartir con el resto de la gente con los con los con los colegas creadores y con y con los con el público los fans y todo eso entonces es como el momento para para ponerte al día con la gente básicamente totalmente totalmente y cómo fue que que empezaste a pegar los laburos a conseguir los laburos en Estados Unidos simplemente mandando muestras tuviste agente no laburaste con agentes cómo fue esa búsqueda a través de mails o en esa época era a través de correo no ya era ya era esto era como en el 2009 bueno lo primero que hice fue contactarme con creadores locales de Vancouver y había un grupo que hacían antologías entonces cada cierto tiempo preparaban una antología con distintos creadores y la publicaban y ahí yo bueno me metí obviamente a hacer historias cortas y cosas así y empecé a trabajar con ellos y después también entré en contacto bueno típico las páginas que antes habían que eran el Digital Webbing o DeviantArt páginas donde uno iba subiendo su trabajo y la gente te iba mandando correos y te mandaban guiones hice un montón de guiones gratis al principio para para escritores que estaban tratando de de entrar al mercado y bueno conforme iba juntando páginas bueno por ahí también en paralelo empecé a trabajar en clandestino en esa época en el primer número entonces me fui armando como un portafolio y creo que una de las primeras convenciones que fui cuando me volví a ganar fue la de Seattle y ahí contraté una mesa y todo lo demás y estuve mostrando mi trabajo y ahí fue cuando conocí muchos editores y escritores entonces bueno les mostraba lo que estaba haciendo algunos escritores querían contactarme después para probar si hicimos alguna historia y un editor bueno obviamente fui a a las editoriales más pequeñas Boom IW yo que sé Dark Horse donde veía que quizás podía empezar a a a a a a tener algo de trabajo un poco más más estable y por ahí empezaron a hacer los proyectos con bueno con Boom con IW y y por ahí también el el escritor con el que trabajé en en Black Mask también me vio en alguna de esas convenciones en la mesa y se interesó en mi trabajo entonces de a poco fuimos como generando una una relación de trabajo y después ya empezando a a tener material más sólido pero pero básicamente fue yo ir a las convenciones mostrar mi trabajo y dejar mi carta de presentación y después tratar de hacer el follow up que es como cuando vuelves y les mandas los correos de vuelta para decirles hola aquí estoy aquí tengo páginas nuevas y todo lo demás y molestar mucho molesté mucho a los a los a los a los hasta que creo que ya se aburrieron y bueno por ahí me dijo ya ok hagamos algo también entre medio de eso entré en contacto con un un art dealer uno de estos que los que venden los los originales y a través de él empecé a vender también como originales que hasta el día de hoy todavía trabajamos juntos pero el problema es que ahora ya no hago originales sino que trabajo todo digital ahora hay que meterse con el que está de moda no sé si escuchaste que yo estoy investigando la criptoarte y se firman los digitales entonces ya es casi como un original si no eso yo la verdad que no no sé muy bien todavía si no es un lío es un lío tenés que ser casi un hacker para entender todo como funciona pero te acerca a poder vender un original de arte de un artista claro que está bueno si sin duda y bueno y a través de él empecé también a a contactarme con otro escritor y cosas así entonces ahí fui como armando distintos vínculos con con gente con la que iba trabajando hasta empezar a tener trabajo más sólido hice una serie una miniserie con IW un par de números con Boom Studios de Robocop y eso ya me daba un poco más de respaldo y después ya con Black Mask Studios que hicimos Young Terrorist y Clandestino y Calex y eso ya me sirvió para tener una buena base de trabajo en el año porque lo que al final los editores quieren ver es que tú seas capaz de producir material de forma constante porque las deadlines son así claro claro es clave eso ¿cuántas páginas tenés un promedio de páginas que haces por semana? obviamente varía la complejidad no por semana por semana hago cuatro ok tenés como ese deadline tuyo para así o sí hacer cuatro por semana sí porque si hago cuatro llego al deadline que me dan total para el número laburás digital y lo que vos son cuatro entregadas ya en tinta estamos diciendo claro como hago todo el lápiz y la tinta básicamente las cuatro son las cuatro páginas terminadas impecable está buenísimo es una bocha de laburo pero bueno el trabajo lo que haces sí bueno y de hecho bueno ahora antes yo me acuerdo que cuando estaban cuando trabajaban y yo era más pequeña creo que hacía cinco a la semana pero conforme conforme me van dando proyectos más sólidos en DC creo que más me demoro porque más tiempo le doy a la página entonces ahora creo que cuatro es un promedio que me tiene como conforme en cuanto a la calidad que puedo entregar y el tiempo que le puedo dedicar de trabajo me interesa me interesa el mundillo clandestino igual que hijos de pe que es una producción 100% tuya como te organizas como creador integral de cómic sos de escribir guión tenés un guión más o menos y después vas haciendo con las páginas cómo manejas eso a nivel creativo y organizativo que es algo que creo que a todos nos interesa yo soy medio malo con el tema de crear historias tengo como decís vos como todo dibujante dos o tres en la cabeza empecé dos pero nunca avancé mucho y creo que lo que a mí me pasa es que me cuesta mucho organizarme más que nada con el tema guión yo esa parte es la que digo tengo una idea que creo que está buena pero no sé cómo hacer guión digo qué enbole esto cómo manejas vos eso mira yo antes de hijos de pe también era así tenía no sé cuántas historias habré empezado que dibujé cuatro páginas y quedaron botadas porque después venía otra idea que quería dibujar y la otra crees que es mejor que la otra claro entonces como no sé como los perritos recién nacidos que ven una cosa se distraen más para allá después ven otra y se distraen más para allá también era no sé cuántas páginas habré hecho de proyectos que era como esto va a ser fenomenal me va a quedar buenísimo después esta idea se me ocurrió chau con ese proyecto voy a hacer este otro hasta que hijo de pego y me dio ese ese como me obligó a tener que avanzar en la historia porque estaba siendo publicado yo creo que esa es otra cosa que cuando no está siendo publicado como que tienes entre comillas esa libertad de que bueno si nadie lo vio nadie lo ha visto y nadie lo va a ver fue el problema de que empiece a ser otra cosa y que esto quede ahí botado entonces con mi hijo de pego como que adquirí esa 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 disciplina de de empezar una historia y terminarla desafortunadamente no se pudo terminar porque bueno la historia que te conté recién la economía y entonces después de eso pasó mucho tiempo en que empecé a trabajar con con escritores y cosas así entonces no estaba generando mi propio material pero clandestino era una historia que venía germinando hace mucho tiempo visualmente y cuando me volví a Canadá no empecé a trabajar directamente en cómics porque como te decía antes tenía que básicamente partir de cero y empezar a conocer este nuevo mundo así que tenía como trabajos temporales trabajaba en una cosa que estos home depot que venden como materiales de construcción y todo eso entonces trabajaba ahí y y era de estos típicos lugares donde trabajas y tienes como el tu uniforme es como ese mantel de para ir a la obra no sé si como que un mantel que te amarra aquí para trabajar donde se mete el martillo cosas así pero como obviamente no andas con martillo metes los lápices y una agenda o cosas así y y en esa en esa agenda empecé a escribir básicamente los 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 puntos más importantes de la historia cuando no había mucho cliente o cosas así me perdía entre medio los pasillos de la cerámica o del piso flotante o cosas así me ponía ahí a escribir y escribir hasta que apareciera alguien y ella dejaba la idea de lado y entonces el clandestino en particular empezó con con ideas desordenadas que iba anotando porque pasa eso que a veces se te viene la idea en la mente y si no la notas después se te olvida y desaparece y nunca más vuelve entonces andaba con esa agenda y anotaba todo lo que se me venía a la cabeza y después cuando llegaba a la casa empezaba como a ordenar eso y una vez que ya que ya tenía como el los puntos de cada historia empezaba básicamente a unirlos y a escribir ya el plot de la idea entonces básicamente empezaba escribiendo como la idea general y después empecé a escribir la idea de cada número de cada capítulo que era en este caso seis capítulos y a partir de eso empecé a con clandestino en particular fue como storyboard skates de lo que quería dibujar y después de que ya tenía la idea de lo que quería dibujar a eso le daba un un orden una lógica con los textos y los diálogos empecé como de atrás para adelante con con clandestino y y una vez que ya tenía la historia definida ahí ya empezaba a escribir diálogos y cosas así y ya ya definía cómo iba a ser el el capítulo que correspondiera claro es un guión más visual y no tanto todo escrito claro a diferencia de lo que hice ahora para 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 esta reedición que quería hacer de hijos de P que ahí sí escribí tengo tengo todos los guiones escritos de principio a fin de la página 1 a la 24 con página 1 viñeta tanto el personaje hice tanto ahí lo tengo ordenado porque necesitaba como tener la organización primero de cómo iba a ser la historia entonces ahora claro si yo empezara a trabajar en esta nueva versión de hijos de P ya tengo el guión completo y es básicamente lo mismo que hago siempre que es del guión empezar a dibujar pero con clandestinos fue 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 algo mucho más por decirlo orgánico en ese sentido más artesanal o como que era como que la idea que aparecía la iba tomando y la iba poniendo más libre por decirlo de alguna forma y de ahí bueno empecé a dibujar y como clandestino bueno lo dibujé lo escribí lo coloreé hice el rótulo y todo el diseño del libro entonces fue una cosa que tenía como la idea visual completamente o sea la idea estética estaba en mi cabeza entonces era yo lo único que podía hacer todo eso me parece una locura me parece una locura estuve buscando imágenes y cosas del cómic me hubiese encantado conseguirlo pero para conseguirlo acá en Argentina tengo que esperar semanas que llegue y me parece una locura eso que una persona haga todo eso ¿cuánto te llevó hacerlo? ¿cuánto tiempo estuviste con ese proyecto? mira como clandestino fue un proyecto que empecé a trabajar así como de forma paralela a los otros trabajos que tenía que eran los que pagaban la renta y todo el resto de las cosas los primeros tres capítulos me demoré un año por cada capítulo claro porque como te decía iba escribiendo la historia cuando tenía un espacio y tiempo cuando no sé por ahí tenía un tiempo libre a la hora del lunch y todo eso como que ahí me ponía a trabajar y después llegaba a la casa y como que ordenaba las ideas y después cuando ya no trabajaba más en 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 Home Depot y empecé a trabajar más como en cómic obviamente tenía que dedicarle más tiempo a lo que me estaba pagando la gente que hiciera más que este proyecto que tenía como en paralelo y por ahí fue cuando empecé a trabajar con Black Mask y cuando a ellos les interesó la obra para publicarla ahí ya los segundos o sea la segunda parte que eran los últimos tres capítulos ya fueron más rápidos porque tenía ya ese como entre comillas deadline de que tenía que tener esto listo para publicarlo sí que se combinó de que era un proyecto personal con lo que era ya un trabajo claro un proyecto pago claro y entonces el primer año yo creo de producción fue el más lento porque ahí fue cuando empecé como a definir la estética del cómic básicamente como te decía el tema del diseño la gama de color que iba a tener la novela gráfica completa porque son 208 páginas más o menos en total o por ahí creo que eran 32 páginas por número entonces más o menos por ahí eso y después bueno el tema de rotular y todo eso que también tomó su tiempo para el que no es profesional yo la verdad que admiro después de eso admiro el trabajo de los rotulistas y cada vez que puedo trabajar por uno por muy bien porque esa es una de las cosas que no volvería a hacer en un proyecto personal yo hice un cómic ahora de 100 páginas independientes yo ya estoy haciendo todas las cosas independientes todavía no laburo con editoriales ni pequeña ni mediana ni grande y también obviamente me dijo rotulá todo vos tanto en inglés como en español y te volvés loco es un laburazo sí no sin duda y no tiene nada que ver con el dibujo vos decís no quiero hacer esto quiero estar dibujando claro claro y es algo que bueno que sobre la marcha iba aprendiendo si de hecho los rótulos los hice en photoshop y tampoco sabía usar InDesign o alguna cosa así para rotular entonces era todo bastante artesanal claro yo hago todo en Clip Studio que no sé si es lo mejor para entregárselo pero el cliente quedó contento y Clip Studio para mí es sé que vos también lo usaste es una herramienta increíble para todo lo que yo cada vez que puedo lo recomiendo sí en mi canal somos fanáticos somos fanáticos de Clip Studio todo lo que están acá acá pone en el chat pone Mati Martín Saucedo me dice me llega a fin de mezcla al destino bien ya tenemos buenísimo una compra hecha bien escuchame quería que nos cuentes un poco que me pareció muy interesante que escuché muy por arriba en una de las entrevistas el tema de cómo llegaste a ese que te anotaste en un llamado que hacen ellos no sé bien cómo se le dice en inglés un call no sé cómo le dicen cuando llaman a artistas y te presentaste y fuiste después a una especie de workshop y que estaba Jim Lee incluso escuché ese hijo dije tengo que preguntarle y quiero que me cuente de esto pero me parece extremadamente interesante y medio como una película fuera de lo normal tenías Jim Lee al lado y decir qué hacés como andabas todo bien no bueno de partida fue una experiencia entre surreal y soñada yo creo que igual me cambió un poco la vida ese momento pero claro como tú dices retrocediendo un poco años atrás DC hacía este como se llamaba Talent Workshop que cada año seleccionaban a seis artistas hombre o mujer y seis escritores para hacer como un taller con determinados creadores para como entregarle las herramientas de lo que la editorial busca en en su en su equipo de trabajo entonces como que te entreguen claro eso lo lo hicieron con bueno antes de que yo fuese seleccionado lo habían hecho como dos años anteriores entonces ya ya habían dos generaciones de escritores y dibujantes que habían asistido a esos talleres y que después bueno hacían trabajo para para DC o que pusieran a Marvel o cualquier cosa pero pero que adquirían como esa ese conocimiento que te entregaban ahí y en la tercera en la tercera versión fue el 2017 y yo meses antes había estado conversando con una editora de DC que le estaba mandando mi trabajo en lo que estaba haciendo recientemente y todo lo demás y por ahí me dijo que me dijo ¿por qué no participas en esta llamada que se va a hacer para que para que participe la gente que es como un llamado abierto a todo a todo a todo quien quiera participar y y a ver cómo te va y yo así como que no sé nunca he ganado nada que voy a hacer aquí ya estoy hablando con vos además dame trabajo claro hay millones de personas que quizás son más capaces que yo para que vaya a perder el tiempo y como que me insistió me dijo no pero dale prueba y yo digo bueno entonces entonces nada participé que había que mandar un te dan como un guión de prueba tú hacías esas páginas mandabas esas páginas y después mandabas también tu trabajo aparte ¿de qué hiciste? porque están en internet dando vueltas yo bajé un par había uno de Wonder Woman otro de Tite Titans había uno de Batman con Catwoman ¿ese hiciste? ese hice ese si buscás en internet hay un montón de artistas que hicieron ese guión y es fantástico ver como cada uno interpreta sí eso es lo mejor a mí me pasa que he visto un montón de dibujantes que han hecho guiones de prueba para Marvel que yo también hice mucho y es como que oye ese es el mismo guión que hice yo hay uno de Marvel muy conocido también que están los X-Men que hace todo el mundo hace ese está ese y el de Spider-Win también que es muy conocido ese no lo vi ese no lo vi con el buite y nada y participé y efectivamente salí preseleccionado entonces después de esa preselección tenías que pasar como otra etapa de prueba donde tenías que ellos te mandaban un guión específico de tres páginas y tú tenías que dibujar ese guión y después lo evaluaban los editores con los profesores que estaban a cargo que eran Klaus Jansson y Andy Kuehr y bueno y después de esa prueba pasé y de eso de ahí ya era era como ok un alumno entonces claro me seleccionaron a mí y a cinco chicos más uno de Estados Unidos una chica de Brasil una de España y uno de Inglaterra y pues paralelamente también a los escritores también le estaban haciendo el mismo el mismo el mismo proceso de selección claro la diferencia es que los escritores era todo vía Zoom y nosotros nos llevaban directamente a las oficinas en Burbank entonces ahí fue como bien vía Zoom en el 2017 unos adelantados sí sí vía Skype esa fue la primera vez que usé Zoom me acuerdo que me acuerdo que me dijeron oye ¿conoces este programa que usamos para las videoconferencias se llama Zoom para que lo descarguen yo así como Zoom solamente conocía Skype en esa época y nada ahí bueno nos seleccionaron y fueron 12 días que nos invitaron para estar allá en las oficinas de DC y claro efectivamente como dices tú ahí teníamos clase con bueno puede ser Klaus Jansson Andy Cuber Jim Lee y los editores todos los editores con los que se trabaja en DC teníamos reuniones todos los días para mostrar nuestro trabajo y que ellos nos dieran sus críticas y todo lo demás el departamento de recursos humanos también nos daba como una charla de cómo se maneja el tema de o o o más que bueno recursos humanos nos daban como tips de cómo manejar el tema financiero como freelancer y todo lo demás bien bastante completo así como para ¿y el arte todo tradicional o hacías algo digital? sí todo tradicional todo tradicional porque estábamos con los tradicionalistas más tradicionalistas que pueden haber que son Andy Cuber por eso preguntaba de hecho cuando veían mi trabajo el de otros colegas que también trabajaban en digital era como que pero ¿podría hacer esto a lápiz? así como pero sí y claro ellos ahí dando sus sus charlas de de composición de narrativa de figura humana en fin un montón de cosas que que obviamente que tú a esa altura dominas y manejas pero pero hay detalles de los que no eres consciente y que ahí ellos te los hacen ver y después tú es como que ah claro así como esto puede resultar de mejor forma como puede impactar visualmente al lector etcétera y nada fue realmente como te decía antes fue no sé cada vez que volvíamos al hotel con los chicos era como que en qué minuto va a aparecer la cámara y nos van a decir esto es una joda ahora páginos todo porque realmente estábamos así como encima eso te lo pagaban ellos todo el viaje y todas las cosas claro sí todo pagado todo pagado no tenía sentido decir acá tiene que haber algo raro ¿por qué me regalan esto? hasta el último día era como que ok en qué minuto viene inmigración y nos dice o me traen la cuenta claro tiene que pagar todo esto claro sí y nada entonces realmente fue como te decía antes eso creo que es una experiencia que obviamente me cambió la vida porque a partir de eso bueno los editores conocieron mejor mi trabajo y confiaron más en lo que yo podía hacer y me empezaron a dar proyectos y desde ahí que estoy ahora con DC entonces es eso de que miras para atrás y y recuerdo todas las veces que que le pedía por favor a un editor si es que podía donarme un poco de su tiempo para revisar mis páginas si no le molestara mucho y ahora claro ves que los editores respetan lo que hace porque bueno has podido demostrarles efectivamente que que podías hacer lo que lo que querías demostrarles años atrás claro sí y que a los editores también siempre yo creo que hay que entenderlos a veces muchos dibujantes colegas se enojan los tipos como como vos como yo como cualquiera como decimos de los miles de dibujantes que hay más hoy en día con internet les deben llegar consultas y pedidos de por favor un toque revisa no tengo tiempo de revisar todo me meto trabajando o sea es difícil yo creo que hay una cuota de suerte o de o de esto que te pasó a vos de que alguien te diga mandá y vos decir no sé bueno le voy a mandar y yo creo que claro como dices tú yo creo bastante en 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 eso de estar en el momento adecuado en el lugar adecuado tuve la suerte de que conversé con con la editor bueno de hecho ella era después de una de las editoras que era parte de 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 las editoras como que llevaban a cabo la organización del tema ah te metió ella hubo trampa ahí eh 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 tengo la la fortuna de que claro eh le gustó mi trabajo a la persona correcta eh porque eso lo al final el arte es tan subjetivo que a un editor le puede gustar tu trabajo y el otro no entonces eso es lo otro que tampoco hay una lamentablemente en el cómic no hay ninguna fórmula eh ningún secreto que se pueda seguir porque porque es arte y el arte es subjetivo entonces lo que a uno le gusta el otro no lo que uno cree que puede resultar el otro quizás no y al final claro es de es de tocar 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 las puertas hasta que algunas se abran sencillamente sí sí producir y mostrar e ir a convenciones llevar ser molesto si no queda otra sí retiro lo dicho creo que sí hay una fórmula y una de las fórmulas más clave es lo que es producir material producir producir trabajar trabajar porque la única forma de que la gente pueda ver lo que hace es que produzca material y mientras más trabaja mejor lo vas a hacer más consciente vas a ser del trabajo mismo que estás haciendo que eso a veces es súper difícil para nosotros los dibujantes uno se se encierra tanto en la página que después es difícil verlo como en tercera persona porque como que lo tienes visualmente grabado en la memoria entonces como que no eres capaz de ver lo bueno y lo malo o quizás alguna desproporción alguna cosa y y bueno eso es lo que uno al final termina aprendiendo sobre la marcha en el camino porque cuando eres capaz de alejarte y decir ok creo que quizás esto podría ser mejor de otra forma o esto debería ser así entra un poco en 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 sincronía con lo que después un editor quizás te puede pedir totalmente sí es eso es producir y moverse y esperar esa esa suerte si queremos llamar o el momento adecuado pero si vos no estás produciendo el momento adecuado llega y no pasa nada sí porque al final al final nadie nadie nunca va a venir a buscarte nadie va a venir a decirte oye mira te voy a contratar para esto si no quieres tú el que se tiene que exponer 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 mostrar tu trabajo mostrar tu trabajo hacer 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 y ser perseverante que también es otra de las cosas que acerco a mí que yo no puedo quejar es lo que siempre quise hacer y y me encanta pero pero sí requiere mucho trabajo mucha dedicación y concentración porque a veces tienes que dejar de lado cosas porque tienes que cumplir un un deadline una entrega y y si no lo haces bueno la gente después empieza a crear el perfil tuyo de que bueno no eres una persona que cumple entonces no puedo confiar en ti por muy bueno que sea esas eran las cosas que también nos contaron nos decían o sea no nos contaron sino que nos recalcaban mucho en ese workshop que en 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 el en el cómic hay 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 tres puntos que son claves si tú tienes dos de esas cualidades ya tienes como mayores posibilidades que son ser bueno obviamente para dibujar cumplir en los plazos adecuados que corresponda y ser una persona con la que se puede trabajar que no sea un pesado un peleante un insoportable claro si tienes si tienes dos de esas ya tienes buenas chances de estar trabajando en esta industria si tienes las tres obviamente mucho mejor pero ya con con dos de esas ya diste un paso importante y puedes empezar a avanzar hacia algo más más sólido más con más que te tengan en cuenta que les interese trabajar con vos y que no seas un problema y que seas una solución que al fin y al cabo lo que yo necesito claro porque al final si no eres bueno para el dibujo pero les solucionas el problema que tienen en el momento que lo necesitan ok sirves para eso que tampoco es bueno encasillarse en eso que era otra de las cosas que no es bueno hay que aprender a decir que no porque si alguien te dice oye puedes hacerme esta no sé necesito rellenar cinco páginas en dos días puedes hacerlo y después tú vas a hacer un trabajo que te queda horrible pero que hiciste cumpliste con eso ellos van a decir ok este es el tipo que sirve para rellenar pero no te van a considerar como el tipo que puede hacer un número completo bueno en streaming de dibujantes lo conoces es un canal si si el de David de la fuente y contaste no me acuerdo el nombre porque tengo una memoria horrenda de un dibujante que trabajó creo para Marvel o DC y que el chabón salvaba las papas era como che tenemos que meter esto no llevamos a tiempo hacernos y el tipo lo hacía y era como se sentía que lo tenían que agradecer hasta que dejaron darle laburo y como que habló con los editores le dijeron no es que no nos gusta lo que dibujás el tipo decía pero te lo estoy haciendo en una semana como querés que quede bien entonces bueno ahí está lo que decís vos de cuidarse también un poco con el perfil artístico que querés mostrar si sin duda sin duda y vuelve un poco a lo que te hablaba antes del tema del rendimiento semanal yo creo que cada vez también soy más consciente de eso y por eso quizá me muero más con las páginas porque el trato de que sea una página que después bueno me siento orgulloso de mostrarlo obviamente pero que los editores vean de lo que uno es capaz de hacer en el tiempo que se le da entonces claro son distintas cosas que hay que tener siempre en consideración pero como te decía o sea igual hay como una pequeña base de cualidades que es importante nutrir en esta profesión y después de eso ya te da una base para para inspirar a proyectos más importantes genial y tu pregunta corta tu experiencia en las editoriales más chicas con el de IDW Boom Studio todas esas es la misma exigencia en tiempos tenés que hacer 5 o 4 páginas por semana o es un poco más tranquilo porque por ejemplo tengo que decir que la industria francesa son mucho más relajados con los tiempos claro el Bandicene como se llama ya claro se demora mucho más por número pero no acá afortunadamente el trabajar en esta editorial era más pequeña al principio como que me dio ese training para para poder ya llegar a un periodo de 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 página semanal claro de hecho el primer número el primer número que hice para Boom Studios fue un poco así de que me dijeron tenemos tres semanas para hacer este número y fue como que como lo voy a decir bueno que no importa lo hago igual porque estaba recién entrando entonces era como que me tiro pero pero claro después a partir de eso ya si podía pedir un periodo pedía que coincidiera con que pudiera hacer las cuatro páginas o cinco a la semana para poder dedicarle un poco más de tiempo al al trabajo y sos de hacer el layout completo del issue o del comic que te toca vas página entera la terminás página entera la terminás ¿cómo es tu metodología? No hago el layout completo por lo general me demoro dos días en hacer el número completo porque necesito tener necesito saber lo que va a pasar más adelante porque eso me da una idea para organizar la historia que voy haciendo entonces por ejemplo si sé que una determinada escena va a ocurrir en un determinado lugar físico voy a ver cuántas veces esa escena o ese lugar va a aparecer y para saber cuánto detalle o no le pongo a ese perfecto buscar referencias que te hagan falta claro porque yo qué sé si aparece por poner un ejemplo una moto en la página 1 y no dice el layout y después más adelante no sé cuántas veces va a aparecer quizás me voy a voy a dejar la vida metiéndole detalles a esa moto y después me doy cuenta de que esa misma moto va a repetirse un montón de veces y voy a tener que estar haciendo detalle por detalle otra vez entonces para eso me sirven los layouts para saber ok esta moto aparece tres veces voy a dedicar lo que necesite para esas tres veces y aparece diez veces entonces quizás vamos a hacer un poco más sencillo para que después a lo largo del número no se torne en una complicación en dibujarla o el mismo tema de los personajes si aparece un personaje secundario aquí y después aparecer un poco más allá quizás eso me va a dar una idea para hacerlo más interesante o no al personaje entonces por eso para mí es fundamental tener el layout completo haber leído el guión y tener ya las páginas porque así después eso se lo mando a mis editores y lo prueban o desaprueban o me reparan los detalles que hay que arreglar y así ya tengo todo listo para después empezar y trabajar y ahí voy mandando páginas perfecto y después ahí si vas cronológico o haces eso que hacen muchos que dibujan primero la no sé Jorge Jiménez por ejemplo decía que hacía eso dibujas las páginas que él considera más potentes primero para poner la energía ahí y después deja algunas como por si no le da el tiempo o haces cronológico o varias yo empiezo empiezo por orden y conforme me van quedando menos semana y voy viendo que se va acercando más el reloj final ahí voy agarrando las que las que son más potentes para dedicarle todo el tiempo y después al final ya remato con lo que vaya por entre medio si es necesario o no eso depende hay técnicas muy interesantes yo te escuchaba justamente a David a David López que decía que él hacía todos los personajes no hacía fondos hacía todo lo que es personaje figura entonces los fondos y después estaba sin tiempo era como bueno que quede un poquito mal el fondo y no los personajes es una buena alternativa yo de hecho bueno las últimas tres páginas que hice para el número que recién terminé hice eso hice todos los personajes primero y después puse los fondos mira porque estaba un poco contra el tiempo entonces era como que ok quiero asegurarme de que esto quede bien hecho y después ya al fondo ahí según el tiempo que tenga es más fácil de simplificar sí no se nota tanto claro sí porque el personaje es súper importante que bueno que la expresión facial y los gestos queden bien y después los detalles que tenga de achurado o lo que sea más en en este tipo en el número que estaba haciendo ahora que tenía mucho de actuación física de los personajes mucha expresión entonces era importante para mí que quedara que quedara bien desde un principio y no tener que hacerlo curado y que después no quedara lo que quería guiar ¿qué estás haciendo Lobo ahora no? o estás con otra cosa sí Crush Crush Lobo la hija de Lobo que se llama Crush y Lobo que ahí tienen hermoso personaje una aventura de padre e hija que no se vean muy bien así que van a tener que aprender a verse no nos spoileen muy bueno más que eso no se dice es un personaje que a mí de chico me encantaba lo asociaba mucho con el cazador no sé si en Chile sí sí a mí me encantaba de Olivetti el cazador ese fue muy puro en Chile también Olivetti dibujó el Lobo en Buenos Aires que es un número muy bizarro también así que es un personaje que me parece fantástico es una especie de un Deadpool de DC se podría decir todo con caras muy graciosas muy divertidas es que es muy noventero entonces como de esa época de que los personajes hacían cosas así en los noventas para ser populares y sí yo también el Lobo de Olivetti también me encanta mucho el estilo que le da el de Simon Beasley para qué decir es tremendo es tremendo lo que hacer y esto realmente es súper entretenido trabajar con Lobo porque te da bastante espacio para hacer muchas cosas y las impresiones faciales también es que debe ser un lío todo el tema espacial las motos las máquinas raras mira eso es una de las cosas que me fascina del cómic es que terminas dibujando cosas que nunca se te habría pasado por la mente que ibas a dibujar de hecho los que ven Hijos de Pe y ven dónde empecé y lo que he hecho ahora puntualmente estos tres años en DC que me ha tocado dibujar desde un mundo mágico creado por Something hasta robots y cosas espaciales hasta Ciudad Gótica entonces la gama de distintas cosas a las que tienes que entrenar el cerebro básicamente para dibujar es realmente fascinante y claro hay páginas que digo creo que nunca si no me hubiesen dicho que dibujara esto nunca se me habría pasado por la mente dibujar esto porque yo empecé cuando hacía cómics cuando empecé básicamente así como más serio con Hijo de Pe por ejemplo cuando estino para mí yo lo que quería era hacer siempre cómics tipo vértigo tipo 100 balas por ejemplo como Eduardo Rizzo así como policial como Carlos Trillo en una ciudad oscura claro claro eso era todo lo que yo quería hacer pistolas en callejones de edificios de ladrillos cosas así era como todo urbano yo que sé entonces claro en el momento en que empecé a meterme ya con DC en todo el tema de superhéroes eso obviamente desaparece solo en Batman solo en Batman claro solo en Batman que es una de las razones quizás porque es mi personaje favorito pero pero claro ahora no sé hay una página que lo otro que tienes la libertad de hacer lo que se te dé la gana y va a tener lógica porque es inexistente entonces no tiene por qué no tener lógica entonces eso ha sido la verdad que bastante fascinante estar trabajando en este número que es todo un poco más espacial y crear ahí ¿está salió algo editado de esto que estás haciendo de Crucial Lobo o todavía no se editó nada? no 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 esto lo acaban de lo acaban de anunciar la semana pasada así que esto salió ahora en junio vamos a estar atentos todos acá en el chat y todo lo vamos a mostrar sí 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 lo último que hice fue con Justice League Dark que esos fueron los números que salieron ahora en diciembre salió el último número sí bien lindo también sí sí y eso también eso también fue otro otro desafío de crear esta realidad en la que estaba en ser con el personaje con el personaje con el villano que estaban peleando entonces creo que es una de las cosas que más me han encantado de de trabajar en cómics que te dan tienes que básicamente dominar todo visualmente sí 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 no te queda otra y de ahí claro y de ahí empezar a aplicarlo a la página entonces te da un montón de 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 libertad creativa en ese sentido para para experimentar muchas veces sí sí no te aburrís lo clave es que no te aburrís capaz dibujando ciudades oscuras a los cinco años ya estabas podrido de los ladrillitos la ventanita sí lo bueno es que avanzan más rápido si es todo oscuro tiras todo negro nomás bueno sí 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 totalmente que vienen las sombras cuál es tu objetivo obviamente utópico por ahora porque no sabés si lo vas a lograr dentro de DC o si te gustaría y tenés no sé un fanatismo como por Batman por algún personaje de Marvel cuál es tu siguiente paso porque estar en DC es claramente algo que a todos nos gustaría y es como como se dice medio que me gusta jugar al fútbol y que te llevan en el Barcelona capaz estás de aguatero pero estás en el Barcelona después vos querés llegar a ser nueve de Barcelona cuál es tu sueño en DC mi objetivo principal creo que es mantenerme acá hacer el mejor trabajo posible para seguir manteniéndome porque me gustan me gustan los personajes ah se cortó el universo creo que no sé personajes que antes quizás no no me llamaban la atención ahora los he aprendido a conocer y me gustaría dibujarlo no sé la JSA por ejemplo que cuando era más pequeño quizás no me no me llamaban mucho la atención porque me llamaban me interesaba más la JLA o la Liga de la Justicia pero pero ahora ya conociendo mejor a estos personajes como que no sé me gustaría trabajar con ellos o incluso con personajes que nunca se me había pasado por la mente que iba a trabajar que no sé Swamp Thing por ejemplo me tocó trabajar con ese personaje y me encantó entonces como que vas descubriendo en cada número que te toca hacer lo rico de cada uno de estos personajes que tienes entonces como objetivo claro yo creo que es eso mantenerme acá el mayor tiempo posible y ya seguir haciendo un trabajo que bueno a los editores les guste y después al público obviamente que son los que terminan levantando el dedo decidiendo sí claro y así como sueño obviamente que yo creo que el sueño que el de todos es ser un dibujante regular de Batman yo creo que eso es como la utopía del sueño pero vamos por vos Jorge Jiménez vamos por vos no pero yo me quedo con Detective Comics ahí no sé cómo se divide eso en Estados Unidos acá nos llegan los tomos claro allá sale Batman y Detective Comics por paralelo ah ok Jorge está con Batman y vos a vos te estarías Detective Comics bueno Jorge tenés suerte sí sí pero claro eso así como el sueño pero creo que ahora mismo me enfoco más como en el objetivo que esto va a ser un buen trabajo para para seguir manteniéndome aquí porque al final al final esto es una carrera es una maratón desde donde lo mires porque antes corría la maratón para poder llegar a DC ahora que entré a DC estoy corriendo la maratón para mantenerme aquí porque obviamente la competencia está codo a codo con tipos que has admirado toda tu vida y después los nuevos talentos que van apareciendo entonces al final igual tienes que estar mirando de un lado hacia otro y entonces claro tienes que poner lo mejor de ti en ese sentido bien humildemente desde lo que se ve afuera vas encaminadísimo está genial lo que haces muchas gracias para cerrar para no robarte más tiempo creo que estamos ya en horario no te quiero robar tiempo que seguramente estás a full laburando última pregunta para no caer en la clásica que le recomendás a los que están arrancando cuál fue el mejor consejo y de quién vino en tu carrera de dibujante de cómics yo creo que el que siempre me el que me marcó más fue una revisión de portafolio que tuve con Brian Stelfields dibujante norteamericano muy bueno y fue una de las primeras convenciones que tuve a las que fui en Seattle y le llevé mi trabajo y el tipo se dio el tiempo de dedicarme una hora entera para desarmar completamente y volver a armar mi trabajo para decirme todo lo malo que tenía y todo lo bueno y creo que eso me cambió bastante la forma que tenía de ver de hacer cómics en esa época y yo creo que por eso por eso fue tan importante porque fue en un punto en el que venía sin mucha experiencia básicamente porque obviamente había estado en Chile había publicado el JDP pero no tenía como esa experiencia del mercado norteamericano y de la competencia y todo lo demás y y y él la verdad es que me como que me me abrió los ojos básicamente por decirlo así poéticamente a a la esencia de la narrativa gráfica en el cómics que en el fondo eso es lo que eso es lo que lo primordial es eso porque estilos hay mucho y pueden ser uno no sé desde un estilo más noventero hasta un estilo más más cartoon lo que sea pero pero la narrativa dentro del cómic es lo esencial la base y eso fue una de las cosas que él siempre me recalcó en esa revisión que hizo conmigo y y me quedó grabado siempre más adelante seguí teniendo consejos de de gente súper importante el mismo Jim Lee en el workshop este pero pero yo creo que por por lo que significó en el momento en el que yo estaba como empezando esa revisión para mí fue súper importante buenísimo excelente excelente bueno te agradezco enormemente el espacio agradecemos obviamente a Mati de Gotham City la cuenta de Instagram que nos puso en contacto no me quería olvidar de mandarle un saludo enorme totalmente sí sí ahora después acá en la descripción va a estar por si quieren ir a ver la cuenta porque es medio larga y rara sí no me acuerdo ahora por eso así que bueno una más a él una más a vos agradecer nuevamente obviamente a la gente de XP Pen que me hace el aguante con estas entrevistas y nada más te liberamos y muchísimas gracias ojalá sigamos en contacto y nos encontremos en alguna en alguna convención sea la Crack Bam Boom acá cerca nuestro o en Nueva York quien nos dice ojalá sí sin duda sin duda yo tengo muchísimas ganas de conocer Rosario así que ojalá que a ver si se da la oportunidad para allá poder visitar de una buena vez y el año que viene ya ya este año hablé justo con Rizzo de la entrevista pasada dijo este año no se hace así que año que viene no yo creo que todo va a tirar si es para el 2022 porque no están las condiciones todavía para estar arriesgándose a multitudes entonces ah sí sí 20.000 personas así es así que nada ahí para cuando podamos vernos ya en persona y y y gracias a ti de nuevo por la invitación a Mati por ponernos en contacto a la gente por la que algo les haya servido esta conversación y y nada pueden seguirme en redes sociales perfecto ahí tienen la cuenta increíble obviamente acá abajo en la descripción de cualquiera de los medios que quieran están todas las redes y todos los contactos de Mankai un saludo enorme Mankai te libero vaya bueno muchas gracias ahí va ahí estaba a Mankai en Abuelpan así que si alguien lo quiere seguir vaya a sus redes sociales está laburando hace cosas extremadamente lindas son esos dibujantes que a mí me gusta de esto de hacer entrevistas que charlo con otros colegas y digo che a ver a quién puedo entrevistar y como decía Mati Mati de la cuenta de Gotham City Argentina que es una cuenta de fanáticos de Batman me tiró el dato de Mankai y apenas vi la cuenta y dije por favor es muy zarpado lo que hace así que buenísimo gente espero les haya gustado hasta acá la charla de este mes quedan dos más seguro para esta temporada y después veremos supongo que seguiremos haciendo alguna que otra charlita más con más artistas les agradezco que estén ahí de otro lado espero la pasen bien y justo justo arrancó el taladro del vecino así que vamos por terminada esta charla hasta luego gente chau chau